Lo primero que debes hacer si escribes novelas sobre asesinatos es tratar de entender al asesino. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Qué pecado capital domina su mente y sus actos? Normalmente lo consigo, pero hay un tipo de asesino que se me resiste desde hace años. Los asesinos en serie. El interior de su cerebro es como un lago negro en el que no logro ver nada. ¿Qué pecado capital domina sus actos? ¿Uno solo? ¿Todos? Un día la policía municipal de Vitoria Castez recibía una llamada en la que le informaba de la existencia de una persona muerta en una lonja de la calle Loserrán. El que daba el aviso era el propio hijo del fallecido. Podemos llegar a entender por qué una persona mata. ¿Pero por qué sigue matando? Los asesinos en serie son la gran incógnita de la psicología criminal. 17 puñaladas asestadas a Begoña Rubio. ¿Cuál sería la pregunta que nos planteamos en primer lugar para tratar de entender al asesino en serie? En primer lugar sería la motivación. ¿Cuáles son sus razones que le llevan a matar compulsivamente? La víctima era Agustín Luis Pérez, de 73 años de edad. Pasando los restos escuartizados de la profesora de inglés, Esther Areicio, aparecieron en varias bolsas de basura ronda. Aunque hay una gran tipología de asesinos en serie, todos tienen un rasgo en común. Y se comparten una personalidad psicopática. Pero atención, no nos olvidemos que todos podemos tener rasgos psicopáticos. Aparecía el cadáver acuchillado del corderero Acacio Pereira Presa en su propio domicilio. La mente del asesino en serie, con nuestros conocimientos actuales, es un misterio por desentrañar. Hacia las 12 y cuarto del mediodía, la policía municipal de Vitoria Castez recibía una llamada en la que le informaba de la existencia de una persona muerta en una lonja de la calle Los Serrán. El fallecido presentaba varios golpes en la cabeza. El ensañamiento con el que asesinó a Begoña Rubio. Conmoción en Vitoria Castez ante un nuevo asesinato. Ya son cuatro en apenas un año. De minutos antes del crimen, hacia las 7 de la tarde, telefonó a la víctima. Falta el arma homicida, no hay testigos ni guantes de látex. Estamos ante un asesino en serie. Soy Miquel Santiago, soy escritor y me apasiona el crimen. Os invito a un viaje impredecible en mi próximo reto. Los siete pecados capitales. He estado investigando casos de asesinos en serie vascos y me he encontrado con estos tres nombres. Juan Díaz de Garallo, más conocido como el Sacamantecas. Asesino en serie del siglo XIX. Nuestro peculiar Jack el Destripador. Asesinó a seis personas. Después tenemos a Coldo Larrañaga, este hombre de Azcoitia. Sentenciado por dos asesinatos, aunque la policía le atribuye otros dos. Y por último, Juan Carlos Aguilar, conocido como el falso monje Sabolín. Fue juzgado por dos crímenes, pero yo creo que si la policía no lo hubiera detenido, hubiera seguido matando a juzgar por el modus operandi de sus crímenes. ¿Cuál te parece que es el más interesante? Hombre, todos suscitan interés. Pero desde el punto de vista de la psicología criminal, nosotros tendemos a, cuando nos encontramos con un nuevo caso, encasellarlo en alguna de las categorías que tenemos de asesinos en serie. Y el que nos resulta más difícil de encuadrar dentro de una categoría es Coldo Larrañaga. Coldo Larrañaga, de los siete pecados capitales, ¿cuál crees que era el pecado que era más intenso en él? Más intenso porque, desde luego, atesora un catálogo de pecados bastante amplio, como la lujuria o la ira, pero sin duda la pereza fue la causa de su perdición y de su arresto. ¿Por qué mata a un asesino en serie? Es decir, ¿qué factores le influyen? Por ejemplo, el monje Sabolín alegó en su defensa que sufría de un tumor cerebral. ¿Qué opinión te merece esto? Sí, desde luego es el gran debate en el ámbito de la criminología. ¿Qué papel puede tener algún tipo de anomalía cerebral en los asesinos en serie? ¿O cuál es la influencia que ha tenido su proceso de socialización, el contexto familiar? Yo creo que para arrojar algo de luz sobre esta cuestión podemos hablar con Patricia, que conoce muchos estudios sobre el cerebro de asesinos en serie que puede arrojar mucha luz sobre muchas incógnitas. Hola, Patricia. Hola, chicos. Patricia, ¿el asesino en serie nace o se hace? Existe un gran esfuerzo desde la comunidad científica para intentar determinar qué factores y en qué medida pueden estar influenciando en esa predisposición al comportamiento agresivo. Esto nos permitiría predecir, evitar o prevenir estas conductas criminales. Desde ahí la importancia de este tipo de estudios. Cuanta más información tengamos, mejores decisiones podremos tomar. ¿Se está haciendo algún tipo de estudio sobre cerebros de asesinos para saber por qué hacen lo que hacen? Sí, efectivamente hay ciertos estudios dirigidos a intentar estudiar las alteraciones en las estructuras y en los funcionamientos de ciertas áreas cerebrales que puedan tener esa relación, como serían los estudios de neuroimagen llevados a cabo por Adrian Rehn. ¿Cómo puedo llegar a saber lo que hay dentro de la mente de un asesino en serie? ¿Qué había tras la pereza de Cóldo Larrañada? En la mente de un asesino en serie puede haber muchas cosas y quizás ninguna de las que te imaginas. Por eso yo creo que lo mejor para este caso es que hables con aquellas personas que estuvieron cara a cara con Cóldo Larrañada para que podamos identificar las huellas psicológicas que dejó impresas en la escena del crimen. Como escritor, mi gran reto es crear personajes creíbles, pero ahora tengo que averiguar cómo piensa un personaje real, cómo y por qué mata. Mi próximo destino está en el lugar donde ocurrieron los hechos. Vitoria Gasteiz. El escenario de esta macabra historia es el barrio de Arambizcarra, en Vitoria. Eran las seis de la mañana cuando los empleados municipales de la limpieza notaban algo raro en unas bolsas de basura. Contenía restos humanos. Ya ha trascendido la identidad de la víctima. Se trata de Esther Arecchio. Una viuda de 60 años que vivía sola en el número 3 de la calle José Pablo Ulibarri, profesora de inglés en la Escuela de Idiomas, estaba a punto de jubilarse. En toda novela negra hay un personaje imprescindible en la narración de los hechos. El periodista. Yo voy a encontrarme con el que escribió cómo comenzó esta historia. Estamos aquí en el portal de Esther Arecchio, un caso de convocción a Vitoria. ¿Cómo lo recuerdas? Efectivamente, justo aquí, número 3. Aquí fue donde empezamos a tener noticias de un asesinato, que al principio era un asesinato, sin más, y al final se convirtió en un asesinato terrible. Aquí mismo, estando aquí, el reportero nos llamó para decirnos, está apareciendo su cadáver en bolsas de basura. Aquello fue como una revolución. Pero, ¿qué está pasando aquí? Era como que Vitoria estaba perdiendo la inocencia de las ciudades en las que no pasaba nunca nada y de repente, un crimen, desgraciadamente, a la altura de grandes urbes. Con la aparición de las bolsas, ¿os detallaron cómo fue el hallazgo? La primera bolsa estaba cerrada, pesaba demasiado, y entonces los operarios del concesionario de limpieza llamaron a sus jefes para decirles, oye, ¿qué hacemos con esto? No sé, es raro y tal. Traerlos a Gardelegui y tal, ¿no? Pero un portal después ya encontraron una bolsa abierta con restos de sangre y los propios operarios dedujeron que aquello era un trozo de un cadáver. Llamaron a la chancha y ahí empezó la investigación. Encontraron algún trozo más en esos contenedores y el resto ya en la central de las basuras, porque algunos se los habían trasladado allí, de alguna manera recompusieron el cadáver. Curiosamente, las bolsas de basura aparecieron en los números 8 y 10 de esta misma calle, de la calle Burgos. Pues está aquí mismo, ¿no?, que está apenas a dos minutos andando de aquí. Se conoce que el asesino o los asesinos cogieron los trozos, las seis bolsas de basura en las que trocearon a Esther Areitio y las arrojaron en esta misma calle, en la bolsa del tronco. Estaba su DNI. Así se supo quién era ella. Efectivamente. El asesinato de Esther Areitio conmocionó a Vitoria Castéis. Una muerte con muchas preguntas y muy pocas respuestas. ¿Será una de las víctimas de Coldo Larrañaga? ¿Cómo te encontraste a la familia en aquel momento? Destrozada. Estaba destrozada. La familia quería saber qué había ocurrido porque les había tocado a ellos. Una familia normal, una mujer normal, con una vida normalísima, y que nada hacía sospechar que fuese a ocurrir una cosa así. Entonces, ellos querían saber por qué les había tocado a ellos. ¿Qué caso te encuentras? Me encuentro un caso extraño. O sea, había un cúmulo de coincidencias, de prueba indiciaria, pero ninguna cuajaba. Ni no había ninguna prueba base. Era que partir para engarzar los indicios. Pedro, por lo que me estás contando, había una gran incertidumbre alrededor del caso. ¿A quién estaba buscando exactamente la chancha? En un primer momento, yo creo que la chancha lo primero que necesitaba saber era el móvil, para orientar la investigación en una u otra dirección. Y al principio el móvil era el robo, porque aparecieron unas imágenes en dos cajeros. Se extrajo dinero de las cuentas de esta mujer. Pero más allá de eso, la chancha estaba dando palos de ciego también. Era imposible identificar a la persona que había sacado el dinero. Era una investigación abierta, pero sin un objetivo claro. ¿Y tú como periodista en la redacción, con la información que estaba llegando, con este rompecabezas, tú te ibas formando una teoría? No teníamos una idea muy clara, salvo el perfil que empezábamos a configurar del asesino, que era una persona minuciosa, porque el escenario del crimen se quedó impoluto. El escenario estaba ordenado y limpio. En principio se vio que él tuvo tiempo para dejarlo todo de manera impoluta y no había nada desordenado, no había manipulación del mismo. Se había preocupado de dejarlo prácticamente como estaba. Pero sí que encontramos evidencias. Encontramos un cuchillo y pelos. Son indicios, pero no se pudo tener ADN. Vitoria, ¿en qué estado emocional se quedó ante estos hechos? Hombre, el asesinato de Esther Areitio yo creo que marcó un antes y un después en Vitoria. Por la crueldad del asesinato y por el hecho de que pasaban semanas, meses, y no se conocía la autoría del crimen, ¿no? Y eso que, bueno, todavía los vitorianos no sabían lo que se les venía encima. Dime, Miquel. Hola, César. Mira, estaba hablando con el periodista y el abogado de la familia de Esther Areitio y me ha sorprendido que la escena del crimen estuviese tan exquisitamente limpia, impoluta. Bueno, es una escena organizada, muy metódica, que está caracterizada por su pulcritud, por su buena planificación, pero sin embargo que hay un elemento muy contradictorio, que es el abandono del arma homicida. ¿Qué asesino estamos buscando? Bueno, la evidencia empírica dicta que ese grado de planificación correlaciona con un individuo que tiene una inteligencia superior a la media, que ejerce un gran control sobre la víctima durante toda la ejecución del crimen. Así que tendremos que seguir investigando. Muchas gracias, César. De momento, el crimen de la profesora de inglés queda sin aclarar, pero pronto surgirán conexiones. El siguiente punto de mi investigación me llevará a dar un salto en el tiempo. Este recurso, tan habitual en la literatura, me ayudará a descifrar el caso de Coldo Larrañaga. Nos situamos un año después de la muerte de Esther Areitio. La policía autónoma ha habilitado un único teléfono para recoger información sobre los crímenes de la capital alavesa ante las numerosas llamadas que estaba atendiendo. La abogada vitoriana apareció muerta en la madrugada del pasado martes en su bufete profesional. Fue su propio padre el que descubrió el cadáver. Extrañado por la tardanza de la abogada en regresar a casa, el padre se dirigió a la oficina y allí encontró a su hija con numerosas heridas de arma blanca en el cuerpo. Han pasado más de 20 años desde que estuviste aquí. ¿Qué sientes al mirar este portal? Pues a título personal dolor y sufrimiento. Es decir, tenemos que tener en cuenta que un criminal ha quitado la vida a una persona joven, vulnerable, con toda una vida por delante, en este caso Begoña Rubio. Es el 24 de mayo de 1999. Tú eres el jefe de la policía científica. Llegas aquí. ¿Cómo fueron los hechos? ¿Qué te encuentras? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuando cedemos al despacho es cómo nos encontramos en el escenario. Voy con el equipo y nos encontramos todo el escenario revuelto. Es decir, los cajones habían sido abiertos, se observaba que el bolso había sido revisado y se encontraba todo el despacho movido. Observando la escena, ¿ante qué tipo de perfil criminal dirías que estás? Vemos que tenemos una persona caótica, desordenada. No ponen ni más mínimo impedimento para preservar las evidencias, manipular o alterar de cara a que no se identifique quién había sido el autor. Es decir, procede a realizar el hecho y lo deja tal y como estaba después de una manipulación total del mismo. Cuando la encontraron sus compañeros y llegaron los investigadores, lo que se encontraron allí fue una simulación de un crimen sexual. Una persona muerta, tumbada en un charco de sangre, cosida a cuchilladas. En el sumario está la reconstrucción, están los planos, había reportaje fotográfico y era una situación dantesca. Fue brutal. Miquel, te he preparado un escenario simulando donde se produjo el hecho criminal de Begoña Rubio. ¿Cómo sucedieron los hechos aquella tarde, Iñaki? Entra Coldo Larrañaga al despacho de Begoña Rubio encontrándose ella de espaldas. O sea, que la cogió por sorpresa. Sí, estaba leyendo unos documentos, unas sentencias o algo. La cogió por sorpresa. Le tapa la boca, la agarra por el cuello y con la mano derecha le produce cinco cortes en la parte posterior del cuello. Una de ellas mortal de necesidad, que es la que hace que Begoña Rubio caiga al suelo. Iñaki, entonces Begoña se ha desplomado en este punto. ¿Ella está inconsciente, está inmóvil? Ella está inconsciente. En ese momento, Coldo Larrañaga, que todavía mantiene el cuchillo en la mano, lo que le hace es que le procede a realizar un corte en el cuello que le afecta la tráquea. Le abre la chaqueta, le produce una serie de cortes en las prendas íntimas de Begoña Rubio. ¿Dirías que tenía alguna motivación sexual? No existían indicios de agresión sexual. Lo que hay es un ensañamiento fuerte sobre la víctima. Cuando reflexionamos sobre quién ha podido hacer eso y quién ha podido hacerlo de esa manera, la conclusión solo es una, es un psicópata. Un asesino que muy pronto, debido a los errores cometidos en este crimen, tendrá nombre y apellido. Coldo Larrañaga. ¿La pereza está siendo su perdición? ¿Qué evidencias encuentra la policía científica en el escenario del crimen que os van a ayudar a incriminar a Coldo Larrañaga? Tenemos una serie de evidencias que son determinantes. Por ejemplo, tenemos la evidencia número uno, que es el guante que él portaba, como ves, tiene un corte. La evidencia número dos, que es el reloj que portaba Begoña Rubio, de ahí sacamos una micro gota de sangre que luego, posteriormente, sacamos el resultado positivo. La evidencia número tres son las huellas dactilares. Sería un elemento determinante de cara a incriminar a una persona. ¿Qué otras pruebas determinantes encontrasteis en la escena del crimen? Pues, por ejemplo, la número cuatro, que es una simulación de una huella de calzado que nos encontramos en el escenario. ¿Y qué otras pruebas encontrasteis en la escena del crimen? Pruebas como tal determinantes, no. Lo que sí encontramos fueron una serie de indicios. Número cinco. El bolso de Begoña Rubio, del cual él extrajo 4.500 pesetas. Y luego tenemos la número seis, que es la anotación que estaba hecha en la agenda de Begoña Rubio con el término Coldo Larrañaga. ¿Y estas pruebas fueron suficientes para relacionar a Coldo Larrañaga con el asesinato de Begoña Rubio? Sí, fueron suficientes. Tenemos cuatro determinantes y dos indiciarias. Y una vez identificado, Coldo Larrañaga, lo que hacemos es poner en conocimiento de los compañeros de investigación para proceder a su detención. Dime, Miquel. He estado con Iñaki hablando de la escena del crimen de la abogada. Me ha llamado la atención la cantidad de errores que se cometieron en este asesinato. Como, por ejemplo, dejarse un guante de látex. ¿A qué responde esta forma de actuar? Sí, de hecho, en las entrevistas que se hicieron a vecinos suyos, todos convenían en decir que era hiperactivo, pero un poco vago, o muy vago. Yo creo que esto se refleja en la escena del crimen porque realmente se cometen muchos errores, hay muchas diligencias, y a pesar de que el crimen tuvo un cierto grado de planificación, de hecho Coldo Larrañaga está buscando, tantea una serie de abogadas que trabajan solas hasta que encuentra a Begoña Rubio y va con un cuchillo. Pero a pesar de esa incipiente planificación, esas evidencias que deja en la escena del crimen reflejarían la pereza de Coldo Larrañaga. ¿Es habitual que un asesino en serie se deje un guante de látex o una muestra de sangre en la escena del crimen? No es lo habitual. De hecho, incluso en el contexto de una escena desorganizada no es normal que se encuentren restos de sangre del agresor. Lo habitual es que se encuentren, lógicamente, restos de sangre de la víctima, pero no del agresor. Y a pesar de esta incipiente planificación, concluyó en ese momento. Luego, en la fase de ejecución del crimen, hubo múltiples errores y fallos. Hola, Patricia, ¿qué tal estás? Hola, Miquel. Me han descrito la escena de un crimen en la que se utiliza un arma blanca y el asesino ha llevado un guante. Me ha sorprendido que dejase evidencias tras él. Y quisieras saber, ¿es habitual esto? Sí. En las escenas, en los hechos donde se han utilizado armas blancas, es posible que el propio agresor también se lesione y, por lo tanto, quede en el lugar una evidencia biológica del mismo. Tenemos que tener en cuenta que las agresiones con armas blancas no son como las armas de fuego, que son muy estáticas, sino que existe mucho movimiento, son muy dinámicas y tanto víctima como agresor se pueden mover. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un cuchillo que tiene una hoja con un filo que corta y otro borde romo que no corta y con un mango anatómico. Si tú tuvieras que agredir con este arma blanca, con este cuchillo a alguien, ¿cómo lo agarrarías? Pues yo creo que lo cogería por así, de esta manera. ¿Para hacer la agresión con qué gesto? Pues de abajo arriba o de un lado al otro, algo así. Y si tuvieras que agredir a alguien que está en una posición inferior, ¿cuál sería el gesto y cómo cogerías el arma blanca? Pues yo diría que al revés, de arriba abajo. Bien. En las dos opciones, el arma blanca la has cogido colocando los dedos en el lado del filo que corta. Cuando tenemos un mango anatómico, lo lógico es que quien vaya a usar el cuchillo lo coja de una manera que le resulte más cómoda para llevar a cabo esa agresión. Y tanto en esta posición como en esta, son los dedos los que quedan en el mismo lado que el filo que corta. Vamos a reproducir un poquito una agresión, como la del caso que me has comentado, con un arma blanca. Es común que el agresor lo utilice o antes para intentar evitar dejar evidencias en la escena del crimen. Intentar evitar dejar células epiteliales, huellas dactilares, etc. Eso le da cierta seguridad y cree que en ese aspecto puede ir protegido cuando está cometiendo el hecho delictivo. Mira, por ejemplo, te vamos a poner esto para proteger. Agarraríamos el cuchillo de la misma manera que has hecho. La primera opción era esta, con ese gesto de agredir de esta manera. En el caso de que en la agresión, cuando penetra el cuchillo en el cuerpo de la víctima, incide o llega a alguna parte más dura, como puede ser el hueso, se puede producir un frenazo brusco de esa agresión y se puede producir un deslizamiento de los dedos hacia el filo. Y eso va a dar lugar a que se produzca un corte en los dedos. De la misma manera, la segunda opción, de arriba a abajo, estaríamos haciendo este gesto y en el momento de incidir contra un elemento duro, volveríamos a tener ese deslizamiento de los dedos hacia la parte del filo que corta. Le daría lugar a que el agresor se pueda lesionar, se produzca una herida y deje sus evidencias biológicas allí. Además, en ese momento de excitación de la agresión, si la herida brusca no es muy grande, su principal objetivo es salir de la escena y puede irse sin darse cuenta que ha podido dejar de algún indicio biológico que posteriormente se pueda analizar, cotejar y llegar a dar con él. Y con este guante manchado en sangre, ¿qué es lo que hacéis vosotros? En este caso haríamos un estudio biológico, una identificación genética. En el caso que tuviéramos un sospechoso, podríamos hacer un cotejo y esto llevaría a la detención del agresor. La detención se producía a las 4 de la tarde. A esa hora, agentes de la escena que se habían desplazado hasta Madrid con ese objetivo, detenían a un varón de mediana edad al que todos los indicios apuntan como culpable de la muerte de la abogada. Se ha iniciado esta mañana, a las 10 de la mañana, el juicio a Coldo Larrañaga, acusado del asesinato de la abogada vitoriana Begoña Rubio. El juicio ha comenzado hoy en la audiencia de Gasteiz. Lo ha hecho con el interrogatorio a José Luis Larrañaga, el asesino confeso de la joven abogada. Larrañaga ha confirmado la declaración que en su día hizo ante la Arceiza admitido ser el autor de las 17 puñaladas asestadas a Begoña Rubio. Dime, Miquel. César, Coldo confesó haber asesinado a la abogada. ¿Sabes si durante su juicio la defensa alegó algún tipo de trastorno mental? Pues mira, precisamente me voy a citar con el doctor Gutiérrez, que fue el psiquiatra forense que le hizo una valoración para el juicio de Begoña Rubio. Doctor Gutiérrez, usted estuvo cara a cara frente a Coldo Larrañaga. Sí, yo estuve cara a cara frente a Coldo Larrañaga. ¿Cómo llega usted a hacer un informe pericial de Coldo Larrañaga? El propio Colegio de Abogados inusualmente se presentó como acusación particular. Y fue el Colegio de Abogados el que solicitó mi colaboración para evaluar desde el punto de vista psiquiátrico a señor Larrañaga. ¿Y cuáles fueron las conclusiones más relevantes que tuvo ese informe? La primera conclusión relevante es que no existía ninguna causa psiquiátrica que aceptara el juicio o la razón y era plenamente responsable de sus actos. ¿Qué rasgos en concreto crees que se pueden asociar a Coldo Larrañaga para definirlo como un psicópata? Era una persona con una personalidad narcisista muy importante, por una parte. Por otra parte, era un hombre que no presentó, por lo menos en las entrevistas que tuvimos con él, ningún sentimiento de culpa y ningún tipo de arrepentimiento acerca del tremendo hecho que se le acusaba. ¿En ningún momento? En ningún momento. Era una persona que a juzgar por su trayectoria de fracaso social continuo, de problemas legales, de problemas económicos, pues no aprendía de su propia experiencia. Eso es típico de un psicópata. Empezamos a investigar en su entorno, en su familia, en sus empresas y lo que descubrimos es que es un emprendedor pero que no ha sabido llevar a buen puerto sus empresas. Tiene demandas por estafa, por apropiación indebida, o sea, tiene un historial delictivo ya cuando lo detienen. Con lo cual, vemos que ha habido un proceso de degeneración de Koldo Larrañaga, padre de un hijo que quería estudiar magisterio desde los 17 años al Koldo Larrañaga que se mete en negocios turbios, compra de rottweilers, compra de caballos, compra de coches y todo eso acaba con deudas millonarias a muchísima gente. Yo físicamente era una persona alta. En sus círculos se decía que era una persona atractiva, una persona embaucadora, que tenía muchos amigos. Este fue profesor de euskera y yo, cuando, después de ocurrir todo esto, he hablado con amigas mías que fueron alumnas suyas y decían que estaban deseando que llegase la hora donde daba este hombre euskera porque era un tío muy atractivo y lo hacía muy bien. Y luego hablas con personas que le han tenido contacto y dicen que era un hombre muy agradable en su momento. Luego ya parece ser que empezó a ser más desagradable cuando se mezcló con ciertas personas o en ciertos ambientes. Es el perfil típico del psicopata. El psicopata es exactamente así. El psicopata es una persona inteligente. El psicopata es una persona que está habitualmente bien ubicado en el medio social donde se desenvuelve y una gran capacidad de seducción. De manera que el perfil era exactamente ese. Ahí no hay doble personalidad. Es la personalidad del psicopata. No tiene la capacidad de empatizar con los demás. El único detalle que recuerdo ahora que fue llamativo porque en ese desierto queríamos decir de arrepentimiento él solo mostró preocupación por qué iba a pensar su hijo de él en el futuro. Él tenía un hijo pequeño. Creo que llegaran a los 10 años o 8 años. Hace una llamada en el ámbito familiar luego vuelve donde Begoña la asesina y posteriormente vuelve a reiterar esa llamada porque se le había quedado algo en el tintero que le movía sus sentimientos. ¿Cómo puedes estar pendiente de una cuestión que es humana y a la vez matar como mató a Begoña? Una de las cosas que como criminólogo más me llaman la atención es la forma de matar. Había una violencia expresiva muy agresiva. Apuñaladas. Ese ensañamiento también lo encuadraría dentro de esa personalidad psicopática. Sí, ocurre que muchos psicopatas los tienen también o pueden tener un problema de control de impulsos y efectivamente este hombre era un hombre muy violento o se volvió un hombre muy violento porque este señor pertenece a una familia normal de repente pues da la impresión de que su escala de valores se va modificando y se va psicopatizando. Según el doctor Gutiérrez la transformación de Coldo fue gradual. Me pregunto ¿quién era el Coldo que se sentó en el banquillo de los acusados? Cuando entras a la sala de vistas del Palacio de Justicia de Vitoria y entra el principal acusado sientes una especie de escalofrío ¿no? Del Coldo que entró a la cárcel y del Coldo que salió para participar en la vista oral había una diferencia de ser una persona con barba a estar afeitado de no haberle escuchado hablar en ningún momento a escuchar su voz y eso añadía mucha más incertidumbre todavía al proceso ¿no? En el juzgado no se le vio en ningún momento ni incómodo ni inquieto ni en la vista hubo varios días él llegaba se sentaba miraba a todos y bueno podía ser una mirada en cierto modo retadora ¿no? Respondía a las preguntas en los interrogatorios con frialdad yo siempre lo digo en ocasiones parecía un mero espectador de lo que allí estaba ocurriendo en la sala tengas en cuenta que es un individuo con un coeficiente de 138 muy superior al resto de los que estábamos en la sala con lo cual eso puede hacer que tenga un comportamiento inexplicable en su declaración fue muy escueto y sorprendieron algunas frases cuando le preguntaron por qué asesinó a Begoña Rubio a la abogada él dijo la vi le pedí dinero no me lo dio y se me fue la mano resolvió con cuatro frases y con tres comas un crimen que es cierto que duró poco tiempo pero que fue terrible confesó porque se sintió acorralado y sintió que había pruebas suficientes para que le pudieran imputar en un momento dado reconoce la autoría pero nunca fuimos capaces de que desvelase el móvil me atormenta el móvil precisamente por la violencia que desplegó y por el ensañamiento que demostró según la sentencia el abogado de su defensa alegaba que llevaba un cuchillo para defenderse de una hipotética agresión a la que temía a mí personalmente y profesionalmente me parece un disparate un sarcasmo ¿por qué? porque como va a temer una agresión un hombre un hombrachón que era un señor de unos ochenta y tantos con noventa kilos de peso como va a temer ser agredido por una mujer de unos cincuenta y cinco y cincuenta kilos de peso eso es imposible de entender como el acusado tras agarrar a la víctima por detrás y sin intención de matar que es lo que alega la su defensa al oírla chillar sacó el cuchillo sin poderse controlar eso no tiene sentido luego también acaba refiriéndose al diagnóstico que ellos creen que tiene Cóndor Larrañaga y se la conducta del acusado responde a una personalidad de carácter psicótico narcisista antisocial y de componente agresivo sádico bueno aquí si hay quizás algunos elementos pero eso es un pupurri de diagnóstico que no es admisible psicosis narcisismo agresividad esos son todos adjetivos esos son diagnósticos psiquiátricos ¿qué significa que Cóndor Larrañaga no mostra ningún tipo de arrepentimiento durante el juicio? bueno que tiene una personalidad psicopática que es un psicopata del libro tras prestar declaración durante casi cinco horas ante el juez de guardia a medianoche el detenido Juan Luis L.A. era encarcelado en Nanclares con prisión preventiva comunicada sin fianza la declaración ha sido absolutamente coherente y se ha confesado autor de la muerte de Begoña Rubio sucedida el pasado lunes 24 de mayo Coldo Larrañaga confiesa ser el autor de la muerte de Begoña Rubio durante el interrogatorio de su detención un informe psicológico determina que no padece ninguna enfermedad mental entonces ¿qué le convierte en un potencial asesino en serie? solo hay otra mente que puede ser parecida la del falso Saolín acusado de asesinar a dos mujeres ¿cómo es la mente del falso Saolín? la mente retorcida siniestra oscura como su gimnasio ¿qué sentiste cuando entraste en el gimnasio por primera vez? ¿qué es lo que te encontraste? lo primero que me encontré era una puerta estrecha con unas escaleras de unos 60 centímetros muy inclinadas y a partir de ahí todo eran recovecos aventáculos no sabíamos si estábamos en dobles cámaras aparentemente daba la sensación de un gimnasio normal pero luego tenía compartimentos oscuros cerrados que teníamos que ir descubriendo poco a poco tú lo tuviste frente a frente ¿cómo dirías que era? transmitía ese magnetismo del que todo el mundo habla desde mi punto de vista no era una mirada huidiza esquiva nunca miraba a los ojos siempre estaba mirando para abajo se verá como constantemente está mirando hacia la mesa la chancha investigó a sus allegados a su entorno más cercano ¿qué es lo que decían de él? que una vez finalizada su actividad este hombre cambiaba de su forma de proceder ya pasaba de ser ese don que tenía de gran maestro a pasar a ser el cazador de la noche y me acuerdo que en China pues iba en chandal nunca se puso traje de monje saulín no entrenaba con nosotros y prácticamente no le veíamos salir del hotel la imagen que transmitía de autocontrol hacía que a todos nos enganchara y además la imagen de él la figura de él era muy atrayente muy sugerente él te vendía que lo que él hacía era lo único bueno lo que hacían los demás no era bueno él tenía una personalidad muy egocéntrica y muy narcisista de hecho le gustaba que le dijeran lo bueno que era y no toleraba que nadie cuestionara lo que enseñaba de hecho si alguien cuestionaba algo él no decía nada pero ya daba la orden digamos a sus alumnos más fieles de que a esa persona le hicieran un poco de vacío Joaquín es un asesino y encima inspira temor perdón sí reconozco todos los hechos y el asesino no es otra persona sino la que está al final de esta mesa con los ojos cerrados como si estuviera ausente como si este juicio no fuera con él como diciéndonos a todos podéis condenarme en cuerpo pero no en alma en el ejercicio del derecho a la última palabra quiere usted hacer alguna manifestación ninguna cuando yo vi las imágenes del juicio yo cuando le vi digo es que sigue siendo el mismo sigue siendo el mismo intentan transmitir una imagen de autocontrol de seguridad de que está por encima de todo y de que todo ese proceso le da un poco igual y desde luego arrepentimiento de ningún tipo yo no daba entrevistas porque realmente tenía miedo pero luego entendí digo es que esta persona hay que dar a conocer cómo es cuando ves que ha sido capaz de matar lo primero que piensas es que yo podía haber sido uno de ellos que le pasa a esto porque tiene un tumor en el cerebro es que es culpa de ellas es que se me ponen y yo pierdo la cabeza y según es que tengo aquí un tumor y me hace hacer estas cosas el falso Saolin fue condenado a prisión por el asesinato de dos mujeres su defensa no pudo demostrar ni que tuviera un tumor ni que sus actos fueran impulsados por un condicionamiento biológico en algunos casos los abogados de los asesinos alegan tumores cerebrales para justificar los asesinatos a día de hoy no hay evidencia científica suficiente para admitir que el mero hecho de tener un tumor sea un elemento suficiente para justificar un asesinato y eludir su responsabilidad penal sí que hay tumores que dependiendo de su localización de su tamaño etcétera pueden llegar a comprimir ciertas áreas y a producir una alteración del funcionamiento de las mismas lo que se puede traducir en un comportamiento más agresivo impulsivo etcétera pero en ningún caso como elemento único para justificar un asesinato pero existen estudios que tratan de vincular las alteraciones cerebrales con los comportamientos asesinos ¿verdad? sí existen diferentes estudios aquí tenemos una reproducción en dibujo de uno de los estudios llevados a cabo por Adrián Rey que realizó escáneres a dos grupos en un grupo teníamos a los reclusos personas que habían sido detenidas por haber asesinado a una persona o a varias y en el otro grupo teníamos un grupo control personas que no habían cometido ningún tipo de asesinato ningún tipo de acto violento entonces realizó un estudio un escáner especial en ellos y observó que existían diferencias en el funcionamiento de una zona específica del cerebro la zona prefrontal que sería la parte más anterior de nuestro lóbulo frontal presentaba ciertas diferencias las personas del grupo control tenían una buena activación de esa zona y las del grupo de los asesinos presentaba una menor activación esta zona cerebral está relacionada entre otras cosas con el control de nuestras emociones con el control de nuestros comportamientos impulsivos etcétera sabiendo esto te atreverías a decir cuál de estas dos láminas corresponde a un asesino bueno esta es la parte frontal donde están los ojos de la esposa eso es esta sería la parte anterior y esta la parte posterior bueno entendiendo los colores por la activación por las áreas más activas parece que esta es menos activa no tiene tanto colorido yo diría que esta es la de un asesino bien y si te introduzco este tercer patrón este cerebro desde luego también está muy activo en la parte de los ojos diría que se parece a una persona normal una persona de las que ya más llamado el grupo control de acuerdo sin embargo ese tercer patrón corresponde a un asesino en serie esto es una sorpresa y como es posible o sea no habíamos quedado en que los asesinos no tienen actividad delante que es lo que les permite controlarse el estudio de Adrian Rehn llegó a observar esas diferencias pero no servía para todos los asesinos tenemos un grupo de asesinos en serie en este caso esta imagen corresponde a una persona que llegó a matar a 64 personas en un periodo de 12 años para poder llevar a cabo eso necesitas tener un buen control de tus emociones un buen control de tu comportamiento impulsivo y una buena planificación y por lo tanto una buena corteza prefrontal de ahí las diferencias entre un grupo y otro entonces Adrian Rehn defiende que hay una vinculación entre las alteraciones fisiológicas en comportamiento o la tendencia asesina ¿es esto suficiente para detectar a un asesino? si yo te diría que el propio Adrian Rehn en su estudio se realizó un escáner a su cerebro y el patrón que obtuvo de estos tres era más acorde con este entonces diría que no es suficiente efectivamente él llegó con este estudio a la conclusión de que la prueba de imagen no es diagnóstica no podemos utilizar estas imágenes para predecir quién es normal quién es un asesino impulsivo y quién va a ser un asesino en serie sino que tenemos que tener en cuenta también los factores del entorno social y del ambiente la educación la cultura etcétera no todo es biología y no todo es el entorno social sino que la etiología a día de hoy más aceptada es multifactorial Patricia opina que alguien se convierte en asesino en serie por un conjunto de motivos y no solo el biológico ¿tú qué opinas sobre esto? que es multifactorial toda la comunidad científica está de acuerdo la cuestión para mí importante no es esa sino cuál es el peso que tiene cada una de esas causas en el comportamiento de un asesino en serie quiero decir que habrá asesinos para los cuales el factor biológico será fundamental decisivo y habrá otros casos en los que las causas ambientales y contextuales pues serán las decisivas para que una persona se convierta en un asesino en serie quiere decir que cada caso tendrá una casuística diferente ¿tú conoces algún caso en nuestro entorno cercano en el que se haya utilizado el argumento biológico para eximir para defender un asesino? pues no hace mucho tiempo se juzgó el caso del asesino de Píoz que fue un individuo que asesinó a sus tíos y a sus primos de forma salvaje y muy cruel y que en el juicio se presentó unas imágenes de su cerebro en el que supuestamente se podía identificar algún tipo de alteración neuronal la cuestión clave fue que a pesar de que se reconoció de que había alguna alteración se consideró que él era capaz de entender la diferencia entre el bien y el mal ¿tú crees que la neurobiología va a dar resultados prometedores para predecir para diagnosticar un asesino en serie en el futuro? yo creo que sí con el avance de la tecnología las neuroimágenes son cada vez más sofisticadas y más fiables de tal manera que yo creo que en el futuro será habitual que en la sala de justicia haya neurólogos tratando de argumentar que en base a algún tipo de daño cerebral las personas que han cometido un delito puedan estar exentas o ver reducida su responsabilidad penal alegando algún tipo de alteración en el cerebro abandonamos la mente perversa de Patrick Nogueira para situarnos de nuevo en Vitoria-Gasteiz donde sucede un nuevo crimen las ocho menos cuarto de la tarde tras seis horas de investigación se procedía a la retirada del cadáver en este número 29 de la céntrica calle La Paz el fallecido era un hombre muy conocido en la zona propietario de una cestería producida el cuerpo del cordelero Acacio Pereira apareció un mes después del asesinato de Esther Areitio y casi un año antes de la brutal muerte de Begoña Rubio estamos ante los actos de un asesino en serie está la mano de Coldo la rañaga detrás del que hasta ahora solo sabemos que ha confesado la muerte de Begoña Rubio me intriga saber si existe alguna conexión entre el asesinato de la abogada y el de Acacio Pereira cuando nos presentan la escena del crimen que era terrible era una persona un señor de 70 y muchos años jubilado atado a una silla con un calcetín en la boca y con múltiples cortes en todo el cuerpo pensábamos que le estaba haciendo como una especie de interrogatorio para ver donde guardaba este hombre el dinero 15 cuchilladas alguna de ellas mortales de necesidad es decir presentaba cuchilladas por todas las partes del cuerpo como en el caso de Estela Arita Hola César el asesinato de Acacio Pereira sucedió tal y como te voy a contar sabemos que el asesino de Acacio Pereira entró en su casa aunque no sabemos cómo lo ató a una silla acto seguido lo cosió a puñaladas el asesino no dejó ni una sola pista el forense que acudió al domicilio más tarde recuerda la imagen de que alguien le había metido un calcetín en la boca probablemente para que no gritase ¿estás en el crimen? ¿qué te sugiere? ¿qué perfil criminal crees que hay detrás de esto? En el ámbito de la psicología criminal solemos distinguir entre lo que es la violencia instrumental y la violencia expresiva la violencia instrumental sería la funcional estrictamente funcional para conseguir un objetivo y la violencia expresiva sería la que es totalmente desmedida y con ensañamiento en el caso de Acacio Pereira sería esta situación murió después de que le dieran 15 puñaladas y por lo tanto se trata de un asesinato emocional de tal manera que si no hubiera un conocimiento previo entre la víctima y el agresor es decir si no se conocían previamente y con estos elementos de violencia expresiva y sin móvil estaríamos ante un caso de un asesino en serie tampoco se pudo demostrar efectivamente como el de Esther Areitio al final primero fue archivado y al final ya no no tiene cabida judicial no han pasado los años en los que prescriben ese tipo de crímenes ¿por qué no se pudo acreditar? lo cierto es que la investigación no fue capaz de convertir los indicios en pruebas no fueron suficientes para relacionarle con Coldo Larraña en mayo de 1998 asesinan a Esther Areitio en junio terminan con la vida de Acacio Pereira se desconoce el autor de ambos asesinatos en 1999 aparece muerta Begoña Rubio tenemos a un asesino confeso Coldo Larrañaga pero queda por resolver en este puzzle otra muerte violenta hacia las 12 y cuarto del mediodía la policía municipal de Victoria Castez recibía una llamada en la que le informaba de la existencia de una persona muerta en una lonja de la calle Los Herrán la víctima era Agustín Ruiz Pérez de 73 años de edad llevaba un negocio de compraventa y reparación de máquinas tragaperras y aquí nos encontramos aquí en el lugar donde ocurrió el asesinato de Agustín Ruiz el 13 de agosto de 1998 la ciudad ya estaba conmocionada si efectivamente había mucha presión tenemos que tener en cuenta que era la tercera muerte de similares características y había mucha presión no solamente en la actividad que íbamos a desarrollar sino en los medios de comunicación y la sociedad demandaba qué es lo que había ocurrido y quién era el autor de estos hechos Bueno, ¿y quién era Agustín Ruiz? Agustín Ruiz era un empresario que se dedicaba a las máquinas recreativas de hecho fue el pionero en la zona de Vitoria en este tipo de máquinas tenía 76 años ya estaba jubilado pero todos los jueves de alguna manera acudía a la lonja pues a limpiar un poco y tal el negocio lo gestionaban sus hijos él ya estaba jubilado Cuando os llaman ¿qué os encontráis? Nada más abrir acceder a lo que es el interior de la lonja ya vemos un gran reguero de sangre y así mismo observamos que hay un arrastramiento eso significa que un cuerpo humano ha sido arrastrado por encima del reguero de sangre aproximadamente unos 8 o 9 metros Hubo mucha violencia en este asesinato Extrema diría yo tenemos que tener en cuenta que se han producido 45 puñaladas o por lo menos elementos por los cuales la víctima ha ocasionado algunas de ellas han sido mortales no podemos llegar a determinar si ha sido con el destornillador o ha sido con un cuchillo Nosotros pensamos que incluso han sido ambos dos no llegamos a localizar esos elementos cuando a lo largo del día empezamos a ver más información y empezamos a tener más detalles nos damos cuenta de que es otro crimen brutal en este caso no cuchilladas pero sí muchos cortes y entonces todos empezamos a atar cabos hay como una línea cada vez menos invisible y más visible de unas manos ejecutoras que están haciendo este tipo de cosas al cordelero le robaron a la profesora de inglés también le robaron al empresario de máquinas tragaperas le robaron en el taller de las máquinas y en su casa es más todos los indicios apuntaban a una misma persona fue en muy poco tiempo y aquello generó mucha inquietud Vosotros en ese momento ya sabéis a quién estáis buscando No tenemos todavía conocimiento de qué tipo de persona o qué individuo o qué individuos podemos encontrarnos en este hecho por lo cual nos tenemos que poner manos a la obra Entonces llega el caso de Begoña Rubio A partir de ese momento es cuando el caso de Agustín Ruiz empieza a cobrar sentido y avanzamos en la investigación De momento se le imputan los dos asesinatos sobre los que ha prestado declaración judicial admitiendo su autoría Y se ha confesado autor de la muerte de Agustín Ruiz entra en el local donde está Agustín discuten los dos precisamente por motivo de dinero y es cuando le produce la muerte según sus propias declaraciones marchándose del lugar precisamente a Madrid Un móvil económico Sí, era un hombre que tenía contraídas bastantes deudas de hecho ya se conocían anteriormente habían tenido algún tipo de deuda económica coldo con la víctima y lo que venía era un poquito a volver a solicitar dinero Una vez que este hombre comete el hecho criminal lo primero que hace es recoger las llaves algunas de las máquinas y otras de la vivienda con lo cual sabía cuál era la suya procede a acceder a la vivienda de la víctima y recoge de unos zapatos que se encontraban en la cocina pues un sobre que había 60.000 pesetas por lo cual digamos que en este caso el fin era el económico el dinero La situación de mis clientes a la primera que eran los hijos de Agustín pues era de una conmoción total es decir la muerte de un ser querido y en las circunstancias en las que se produjo la muerte de Agustín su padre pues fueron terribles según sus declaraciones entró le franqueó la puerta con lo cual se conocían y tuvieron una discusión porque le pidió un préstamo y el Agustín se lo denegó y lo mató y lo mató de esa forma que le pegó 45 cuchilladas Comenzáis con un perfil es un asesino organizado desorganizado No es un individuo organizado es un individuo que accede a un escenario de manera ya premeditada con lo cual ya sabía pero luego hay un desorden total es decir hay un abandono de las evidencias que él utiliza para el hecho criminal el reguero de sangre lo deja traslada el cadáver él es desconocedor de la analítica que se puede desarrollar por parte de los laboratorios de cada identificación es una persona fijada podríamos decir hasta perezosa en este caso el asesino no cuida tanto su forma de actuar hay un elemento especialmente llamativo le roba las llaves a Agustín Ruiz y se va a su domicilio que podía estar habitado y le roba 60.000 pesetas este robo de 60.000 pesetas implica que asume un riesgo muy grande dentro del modus operandi hasta que no se descubrió que había sido Coldo Larrañaga el autor de este crimen se estuvo buscando a una persona desorganizada y con un modus operandi de alto riesgo el fiscal jefe de la audiencia a la vez Alfonso Haya ha pedido la reapertura de diligencias por las muertes de Esther Areitio y Acacio Pereira y existen indicios importantes datos y elementos de investigación que pueden resolver policialmente también los otros dos casos pendientes el de doña Esther Areitio y don Acacio Pereira En las calles de Vitoria Gasteiz vuelve a reinar el desasosiego ante la incertidumbre de dos asesinatos sin resolver ¿Hay alguna posibilidad de que Coldo Larrañaga sea el autor? Muchas de las personas con las que he hablado así lo creen En todos los casos hay heridas en la zona occipital previas al deshuello es decir siempre se causan heridas punzantes los cuatro casos en el caso de Begoña de Agustín Ruiz de Areitio y de Acacio eso es lo que nos hizo pensar la misma autoría no teníamos conocimiento de quien pudiera ser pensábamos que una persona del entorno porque pues la puerta tampoco estaba forzada pensábamos que era alguien conocido Falta la verdad Coldo cuando dice que no conoce a Esther Areit y dice que no la conoce y aparecen unos señores y dicen sí, sí le hemos visto un montón de veces además aquí detrás en un bar que se llama Androide y que efectivamente las dos parejas Coldo con su exmujer y Esther cuando vivía su marido tomaban tomaban y charlaban Acacio y Coldo se conocían de vista y probablemente alguna vez han tomado algo en los bares de las inmediaciones del domicilio de Acacio de la misma forma que se pudo demostrar además de su autoinculpación como asesino de Begoña y de Agustín no se pudo demostrar las muertes por su autoría de Acacio y de Esther no se pudo demostrar pero el convencimiento de todos los ámbitos era que la autoría había sido de él la decepción era que la investigación en esos dos crímenes en el de la profesora de inglés Esther Areitio y en el del Cordelero las coincidencias eran mínimas y eso fue muy decepcionante para la Archanza lógicamente nos creó frustración por no haber podido dar con las evidencias claves o determinantes para relacionar a estos dos casos con la autoría de Coldo Larrañaga tras 18 años en prisión Larrañaga fue excarcelado en 2017 por una dolencia cardíaca incurable y falleció el pasado miércoles es la expresión absoluta de la maldad Coldo Larrañaga no se arrepintió nunca en el caso de Coldo Larrañaga las víctimas directas son las personas asesinadas y las víctimas indirectas o secundarias son las que componen su entorno familiar padres hijos hermanos y parejas cuando no hay arrepentimiento por parte de la persona culpable para las víctimas hay un mayor sentimiento de dolor de incomprensión necesitan siempre respuestas ¿por qué? ¿por qué ha sido esto? favorece que el proceso de curación sea más largo y más doloroso el arrepentimiento da lugar a que haya un mayor o un más fácil camino hacia la paz personal de las víctimas secundarias Begoña se fue o no la arrebataron la familia evidente ha sufrido un daño que que yo siempre digo una herida deja cicatriz entonces la cicatriz no desaparece nunca el dolor en las víctimas secundarias o indirectas de los casos que no se supo o no se pudo confirmar que Coldo Larrañaga era el culpable el dolor se expresa de otra manera ¿por qué? porque no tienes a quién dirigirlo no sabes quién ha sido no puedes encontrar respuestas César ¿qué reflexión final sacas de esta cronología criminal de Coldo Larrañaga? vamos a hacer un análisis asumiendo que es el autor de los cuatro crímenes en sentido estricto esto no ha sido probado así que la verdad jurídica es que no los cometió si asumimos esa hipótesis vemos que realmente hay muchas diferencias entre los asesinatos que se probaron y los que no se probaron de entrada los dos que no se probaron son crímenes organizados con un cierto grado de planificación pero paradójicamente de forma inesperada y contraintuitiva se deja abandonada el arma homicida en la escena del crimen algo que en principio no se entiende muy bien en el caso de Acacio Pereira es un crimen que también está bastante bien planificado de hecho no hay ninguna evidencia que sitúe a Coldo Larrañaga en la escena del crimen pero al contrario de este irareitio aquí en este caso sí nos encontramos con el cuerpo de la víctima acrillado a puñaladas aquí cambiamos de tercio completamente este asesinato el de Agustín Ruiz no está planificado es un crimen impulsivo podemos observar en él dos escenas del crimen distintas eso significa un alto riesgo para él ¿por qué? porque le roba las llaves y se va a su domicilio a intentar robar lo que pudiera y por último digamos que es el crimen más negligente de todos es el de Begoña Rubio después de estas 17 puñaladas además la de Goya de tal manera que hay como una especie de juicio sumarísimo que se hace contra esta mujer no sabemos por qué razón en todo caso tiene un cierto grado de planificación porque previamente estuvo buscando bufetes de abogadas que trabajaran mujeres solas lo que tiene de peculiar este caso el último es que deja un reguero de evidencias ¿sigues pensando que fue la pereza lo que le perdió a Cóldora Arañaga? efectivamente se va sucediendo una serie de errores cada vez más evidentes y yo creo que el pecado fatal que le ha llevado a Cóldora Arañaga a su detención es la pereza profundizar en la mente de los psicópatas me ha llevado a una conclusión escalofriante podrías estar viviendo junto a uno de ellos sin darte cuenta viven camuflados perfectamente en la sociedad llevando una vida normal familiar pero en las profundidades de su mente habita un monstruo que pugna por salir en muchos casos quizá nunca lo haga en otros tendremos la suerte de que cometan un error que les lleve a ser capturados pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar hasta que esto suceda? ¿cuántas víctimas van a dejar a su paso hasta que su pereza les traicione? ¿cuántas víctimas? Gracias por ver el video.